¡Ayuda a la Lourda! Bueno mi gente, les cuento que nos fuimos para Colosol, de donde es mi familia a disfrutar. Nos fuimos día de campamento de grabación. Ahí va el beñique, Lourda, la tatana, el mono y la novia de Lourda. Íbamos directo, mira, estábamos cansadas, la tatana, el beñique no aguantó. Ya nos tocó un recorrido más, que el beñique se tuvo que cansar. Nos encontramos con unos seguidores. Les cuento mi gente que nos tomamos la fotona de tu vida. Espectacular, la gente se emocionó, pegó, grito. Ya el beñique no aguantaba más, ya yo estaba que tiraba la toalla. Renunciaba y paré. Ahí mi gente y el mono me decían, sigue porque tenemos que seguir para adelante. El día de grabación para culminarlo, miente. Les comento que fue un día muy cansado. Ahí va la tatana, iba adelante. Ya la tatana resistía, decía, ya no aguanto más el mono. Ya iba cansado, que no resistía más. Yo le decía, aguanta. Porque yo iba detrás de él, chequeando todas las expectativas que él iba haciendo. Iba chiflando el beñique. Pasó una travesía, donde casi se cae. Yo casi me guanaño ahí, allá iba Lourdes, Lourdes pendiente. La tatana miraba la parejita ideal que iban ahí. Todos los hermosos, el beñique, el beñique iba pendiente a mí. Ahí llegamos, paramos. La novia de Lourdes, la tatana, mi persona y yo. No aguantamos más, mi gente, porque estábamos recontramamados. La tatana no sabía ni qué decir. Mira, ¿quién te tienes alta? El mono. ¿Por qué? De tanto pedo de satinado. ¿De tanto qué? De pedo de satinado. ¿Te tienes verdecita? Muy verdecita. ¿Cómo te tienes? ¿Qué te pasa, Marinho? Yo meñique, ahí iba yo toda nerviosa. Porque mira la altura de la esposa, vamos a ver que me resultó dar un mini mareo. Ahí Lourdes me tuvo que controlar, pero Lourdes no hizo nada, sino fue grabarme todo lo que yo hacía, cómo quedaba mareada, cómo me agachaba. Mira, ahí se estaba preparando el Lourdes, cómo era que me iba a grabar. Mi gente, ya yo tenía rabia e ira porque me dio un mareo por el vértigo de las alturas. El Lourdes estaba grabando a la vez y burlándose de mí. Pero no se preocupen que yo algún día me las cobre. Yo también estaba en la parte de atrás molestándome y ahí va. Llego un momento en que yo me paré, ahí pude, seguí para adelante, pero nada, yo no resistía. Yo decía, tengo mareo, tengo mareo y tengo mareo. El Lourdes estaba pendiente de grabarme, me cogí de la camisa del suete, paré, ahí intenté, se revisó y seguí para adelante. Me ayuda. Total, que llegamos, pasamos el camino, ya después yo me tranquilicé, ya ahí me iban a soltar. Cuando me soltaron, ya yo como que iba tranquila, yo decía, no, no, no. Ya suélteme porque ya esto lo paso yo sola. Resulta y pasa que la tatana vino, cogió, me empujó y, po, caí para el piso. Pero la tatana estaba, pero ya no sabía que yo me la había cobrado. Yo nomás quedé mirando, miraba para allá, miraba para acá. Después la tatana la mandé a buscar. Ya todo estaba totalmente controlado cómo era que íbamos a hacer. porque el desquite de la tatana se venía, mi gente. Yo estaba haciendo el ronrón que íbamos a grabar. Vamos a hacer, párate, que tenemos que ensayar. Yo le decía a la tatana que se sentara, no quería, se iba a parar. Yo me paré, después la tatana se iba a parar. Yo le dije que nos viene el meñique, viene suavecito y ¡prá! ¡Prá! Llegó el momento de un reto de Lourdes a montarnos en unos troncos. El mono no sabía ni cómo montarse. Les cuento que casi se van de boca. Ahí estaba la tatana. Estábamos todos, el grupo que nos íbamos a preparar. Mira, ahí voy yo enganchadita como un caballo. Mira, una propia Kiriki montada. Ahí va el meñique y ¡pá! Se cayó. Se tiró a la esposa. Bueno, mi gente, esto es una escala tan divina, espectacular. Ya estábamos de regreso. Ya porque estábamos cansados. Ahí va el meñique recibiéndome los zapatos. Yo pasaba más en el piso que parada.